El pasado viernes 22 de abril alrededor de las 20.30 horas se suscitó un enfrentamiento a golpes entre policías municipales y pacientes residentes de la colonia Matías Méndez en hechos registrados en el estacionamiento de un centro comercial ubicado en carretera internacional y norte. La batalla campal dejó como resultado nueve detenidos y varios lesionados entre ellos tres menores. Según el comandante operativo de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal Jesús Alberto Navarro Salas, los elementos acudieron al lugar señalado en atención a una denuncia ciudadana donde reportaban que varios jóvenes de Aspecto Xolo descendieron de un autobús estacionado a ingerir bebidas alcohólicas y consumir drogas. Al llamarle la atención a los pacientes, estos se molestaron y se hicieron de palabras y fue al intentar decomisarle las bebidas cuando se desató la riña, la cual provocó la llegada de más unidades en apoyo a los seis elementos que en ese momento eran superados 4 a 1. El comandante de la UCI Norte, Héctor Madrigal Tamayo, encargado de ese sector, y Juan Carlos Arriola Gómez, comandante de tránsito, acudieron al llamado de apoyo que emitió el C4 donde indicaban a todas las unidades acudir a dicho lugar, ya que la escaramuza se había salido de control, llegando en escasos minutos con la fuerza operativa cercando y controlando la contienda. Los detenidos menores son Julián Francisco, Efraín y José Omar, los adultos Ricardo Alberto Marini Montes, Álvaro Siqueiros Valenzuela, José Antonio Esquermesa, Jorge Adrián Hermosillo Soto, Julián Alonso Marini Montes y Álvaro Siqueiros Mendoza, todos ellos originarios de Ciudad Obregón de la colonia Matías Méndez. Por su parte, el señor Álvaro Siqueiros Valenzuela relató su versión de los hechos en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, denunciando abiertamente y sin ninguna restricción lo acontecido esa noche donde aseguraron fueron víctimas de abuso de autoridad. No, pues nomás nos agarraron arriba de un camión que veníamos de Cochores. Ajá. ¿Y luego? Dicen que los golpearon. Que nos golpearon, pero nos golpearon a la policía. ¿Pero qué argumentaron ellos? ¿Eh? ¿Qué argumentaron? Nada, es que se bajó un chaval, un plebito con una cerveza en la mano. Y de ahí lo agarraron y se nos acuerdan encima de todo. Posteriormente, este domingo, los familiares de los detenidos se dirigieron al edificio de la Procuraduría General de Justicia en el Estado para asentar las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público y Derechos Humanos, esto por las lesiones que recibieron al momento de ser sometidos por las fuerzas del orden público. Este lunes acudieron una vez más a declarar y siguen en espera del dictamen resolutivo de las autoridades estatales, confiando plenamente, dicen, en el apoyo de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos que recae en la persona de la licenciada Aide Mesa Caudillo. Para el Regional TV, Alfonso Pliego.